un montón de cuestiones, si trasciende generaciones, si trasciende gustos musicales y creo que son parte de una historia, para aquellas y aquellos que nos están escuchando ¿Quién no ha crecido escuchando algún tema de bandana? Yo si, vos no se No, yo soy un poquito más grande, pero bueno, me ha pasado que escuchaba radio y siempre aparecía un tema de esta banda que estuvo un momento de furor muy importante y se cumplen 20 años, las bodas de Porcelana Mirá vos, no sabía el término y se van a presentar en la ciudad de La Plata Vienen a La Plata Y vamos a presentar y vamos a charlar de este tema con Lourdes, una de las integrantes de Bandana junto con Lisa están hoy por hoy formando parte de la actualidad de la banda Lourdes, ¿cómo te va? Germán Testa y Nicolás Intervin y te salvamos aquí en Condos de Azúcar en Radio Capital en la ciudad de La Plata, ¿cómo estás? Hello, hello, you fool, I love you Muy bien, muy bien Yo también me acuerdo Arrancaste bárbaro, porque es un tema que sí escuchaba también en mi época de adolescencia Y además yo también, tipo, chande, chande, chau, rai, no Qué bien se te escucha Qué bien se te escucha y qué bien que puedan volver a subir un escenario, ¿no? Después de mucho tiempo Ay, no, por suerte y la gloria Bandana nos ha dejado con mucho escenario Obviamente muy, muy popular y todo Ya lo hemos visto en La Plata No, nunca me bajé del escenario, nunca De hecho, a los cuatro años ya era una niña explotada en el coro de la iglesia A los ocho ya trabajaba en el Colón Y bueno, después fue como, nada, todo rehuscarse era para no laburar, básicamente Me imagino, bueno, no, no, pará, pará, porque te, o sea Uno puede decir, lo hago para no laburar, pero tenés que mantenerte después Y vaya, se lo hicieron No, a ver, o sea, tenemos muchísimo trabajo, pero una cosa es A ver, como decía Facundo Cardal Si ponés 20 horas a hacer algo que a la gente no le gusta Es un desempleado O sea, nosotros nos trabajamos Y lo digo, no en cuestión de que no hacemos nada Al contrario Lleva mucho trabajo el show que vamos a llevar a La Plata Lleva mucho trabajo todo Pero uno lo hace con tanta pasión y con tanto gusto Que, no sé, la palabra trabajo Y por mí significa esfuerzo, significa sacrificio Yo no siento que, no me siento representada por esa palabra Lourdes, ¿cómo nació esta idea de volver a subir a los escenarios a Bandana? Digo, después de mucho tiempo, cada uno de ustedes con sus proyectos personales Después de seguir en algunos casos vinculados con la música En otros no tanto Pero digo, ¿qué fue lo que la motivó? A nosotros nos pasó algo re loco Porque, como decía Alicia A ustedes, estuvimos haciendo una nota y es la realidad O sea, es como que vivimos el auge de las bandas que buscan Y están 20 años tratando de subirse a un gran red Tratando de subirse a un Vélez O Chato Carreras O ahí como la plata que íbamos a tocar O por todo el país Y a nosotros nos tocó de una, ¿viste? Pero después cuando las luces por ahí más grandes se apagaron Todas seguimos tocando O sea, la fama que nosotros tuvimos Nos sirvió Pero no fue nunca el fin Hoy me hablaban de la princesita Que está deprimida Que qué sé yo Porque no tiene tanto éxito Chabona, no sé Clávate un vino y dejate de joder Bueno, además con lo que facturan A mí te merecía ¿Qué show se va a encontrar? Ay, me parece que la estamos ¿La tenemos? ¿Estás logro de eso? Pregunta Ah, ahí está Porque iba y venía Seguramente te estaba entrando un llamado Digo ¿Con qué show se van a encontrar Aquí en la ciudad de plata las fans? Estamos cambiando la lista de temas Todos los shows Pero básicamente Tenemos el lado A de Bandana Que son como 20 temas Te juro que para mí O sea, fue como tipo Boludo, qué bien Pusieron esta gente Qué bien Qué bien Pusieron esta maldita noche Guapas Un demonio Llega la noche Algo que en la noche tenía igual Fernando López Rossi Porque ¿Cómo puede ser? Voy a buscar Es una lista O sea Lo que se van a encontrar Es con nuestro casamiento Porque son bodas de porcelana Detesto esta palabra Ni se lo saben Me da corona No sé Algo Algo de los dientes Y Y nada Se van a divertir Si a alguien le gusta Bandana Y si no le gusta Bandana Te van a romper la cabeza Así de corta Lourdes, ¿cómo te va? Porque cantamos en vivo Nicolás Te saluda Quería preguntarte Con Con qué Lourdes Y con qué Lisa Nos vamos a encontrar Este viernes Acá en la Plata Yo si me ponen un PA De más de tres pisos Me subo Y Yo sigo siendo Realmente inconsciente Y Y bastante Inmadura Por eso Me mantengo Relativamente Joven Pero bueno Lisa es como que Es la La madama De la situación Con mucho show Hay Pantalla Hay Efectos especiales Bien, bien, bien Lo que anticiparles mucho Este Y Y nada Con dos minas maduras Que Realmente Hoy por hoy A diferencia De en otro momento Yo lo tengo subido A mi Instagram También como que La comparación El audio es de ahora Y Con minas Que están disfrutando De lo que están haciendo O sea Nada Nos enamoramos De De bandana Con Con Tatu También a través De las historias De la gente Nosotros salimos En el 2001 Donde no había Posibilidad Ni Abonarte al cable ¿Entendés? Entonces La verdad Que nos hayan Nos cuesta Cada cosa ¿Se han encontrado Te has cruzado Con chicas Que cuando Tenían No sé Diez años Las iban a ver Ustedes Y hoy son Ya mujeres Y Les dicen Todo el tiempo Me están diciendo Me gustaba Cuando yo era chiquita Yo también Era chiquita La conchera Tomás Lourdes Quería consultarte A esas personas Que Que mencionas ¿Pensaron que iban a hacer Una nota seria? No La verdad que Me encuentro Con Con una nota Como la que esperaba Y mejor todavía Pero A esas personas De De Menuda Por llamarla De otra manera Le das un abrazo Y Y La miras con cara De que se mueran De algo ¿Las ha ayudado El tema De las redes sociales Para que también Las sigan Escuchando? Mira ¿Sabes Que te voy a decir Que Si te metes A mi Instagram Que es L O W R D Z O Al de Elisabera Que es Mi compañera O al de Bandana La verdad es que Lo que menos tenemos Es música El otro día Uno de los pibes Me decía Tipo Boluda Sos estandapera O sea No se nota Que sos cantante Obviamente Ahora estoy subiendo Mucho Porque estamos tocando Pero No Al contrario Poco Es gesterismo Muchas mujeres Que nos siguen Que eso es Fantástico Es una cosa De locos O sea Porque las minas Venimos de un patrón En donde Si no te codías No te casás ¿Entendés? Y Y lograr eso Creo que Que también Es muy Es muy Muy Actual No sé Si el otro día Fue los Gardel Ponerle Y Igual Los recontracivos Los pibes Porque Me parece Que más allá Del género Reggaetón O Trap O cosas Que yo No es lo que más consumo Lo lograron Boludo Lograron entender Que cinco minas Se podían llevar bien Más allá De sus diferencias A través del respeto ¿Entendés? Y ellos Más allá De sus diferencias O de criterios Se pueden llevar Bien A través del respeto Entonces Me parece Que está buenísimo El mensaje Más allá De que No te cabe No sé Que no sé Qué dicen Mi cerebro No funciona tan rápido Pero Digo Elegante Que lo qué Qué Fantástico El señor Abesadero Un montón De gente Lourdes Y Más allá De 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 Lo que hoy Por ahí Pareciera Escuchar Los pibes Y las pibas Que es Esto que vos mencionabas La cumbia 420 La famosa cumbia 420 O el reggaetón O el trap Más que nada Porque Ya ni reggaetón Me parece que es Eh ¿Qué te parece? ¿Cómo? Se está pasando al reggaetón Igual Bueno Sí Está bien Es una Culpa de Apo Culpa de Apo Pero digo Los está llevando para Miami Y los está reggaetoneando Eh A lo que iba Digo es ¿Cómo ves La evolución Que ha tenido En los jóvenes ¿No? La cuestión musical Digo Eh Se ha dejado Un poco Lo que es El rock Y el pop Para ir Hacia estos Eh Para nada Para nada Yo vivo Nurlingham Luca Eh Barnedo Mojo Grabado con ellos Eh No con Luca Por Te tenemos Ay Se nos está cortando Bueno Eh Vamos a ver si Me parece que el tema Es nuestra internet Es nuestra internet Sí 80 mil 80 mil Australes Para ir al Lollapalooza Donde no te sabes Un puto estribillo Y después Cuando te piden 15 pesos Para colaboración De la banda La gente se levanta Y se va ¿Entendés? Entonces Acá Hay que Ser consciente Que Hay tantos canales Chicos Que si no te gusta El trap Haces así Con un botón O sea Yo soy Perdón A mi me encanta Cumpleaños Pero yo soy Del diario Blanco y negro De la televisión Blanco y negro Que se pasó A televisión Con Pinky No me acabo Me voy a olvidar A color Eh Con los pararrayos No sé O sea Dale boludo Hay un montón De opciones No me jodas Magic Dragons O sea Hay unas bandas Increíbles 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 Hay bandas De hecho Al contrario De todo lo que Nos quisieron Convencer Las discográficas Eh Somos libres Tenemos un canal De televisión Libre Libre ¿Crees? No sé que pagar nada ¿Crees que Que esta mutación Que hubo Hacia ese tipo O estilo musical Tiene que ver Un poco porque La juventud Los pibes Y las pibas No se sienten Reflejados Con lo que Se ofrece hoy ¿O tiene que ver Con otra cuestión Social? No, me parece que así Como bandana Te lo vendieron Como papel higiénico O sea La repetición Y la repetición Y decirte que Es parte de la manada Si escuchás eso ¿Entendés? Claro Pero ha pasado Pero ha pasado Desde siempre Los redonditos De ricota De 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 todo Si vos sos De esa tribu Estás Protegido Es muy difícil O sea Tomar la decisión De decir Voy a escuchar Otra cosa Voy a investigar Otra cosa Y además La realidad Es que Respeto mucho A la gente Que Escucha Lo que se le canta El Traste Porque no son Melómanos Como nosotros O sea Yo tengo Una búsqueda Completamente distinta A la que tiene Mi vieja ¿Entendés? O sea Mi vieja Llega al trabajo Quiere escuchar La radio un rato Te pone TN C5N Se contradicen Y listo Ya está Lourdes Te hago la última De mi parte Volviendo a lo que es El show de La Plata El público Que vaya a verla Se va a encontrar Con los grandes éxitos Los van a reversionar Los grandes éxitos Van a tener Alguna sorpresa Se escucha Se te escucha Muy bajito Se escucha Muy bajo No, sí Porque tapé El micrófono Ahora se me escucha bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tripa tenía razón Somos unas tías ¿Qué? ¿Qué nos comentabas? Sí Sí Muchas sorpresas Basamos todo el concepto En las bodas De porcelana Que elisa Me da nombre Me da nombre Porcelana Me dice Me persigue Porque odio esta palabra Tipo Me imagino Me implante de dientes O porcelano ¿Qué es lo que te choca De la palabra? No sé Es espantosa O cara No sé Algo en mi mente Está mal Porcelana Como boda de plata Boda de oro La porcelana Es como que Quedó en el medio ¿No? Y sí Pareciera que sí Bueno Lourdes Este La verdad que Ha sido un gusto Enorme Charlar con vos Sé que tenemos Dos entradas Para regalar o no Sí Desde La gente de prensa Desde Coliseo Nos han Tienen cuatro entradas Para regalar Vamos Cuatro entradas Pero qué bien Bueno Ya lo vamos a estar Difundiendo a las redes Bueno Lourdes Ojalá les salga el show Que la rompan toda No se la guarden ustedes No 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 debemos al público No porque Están invitados Están invitados Sabes Bueno Y además también me encantaría Que en Radio Capital O sea Hagamos Un acústico Estamos acá Pero Cuando quieras Pará 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 Vamos a hacer una cosa El viernes ¿A qué hora vas a estar En La Plata? Lo más tarde puedo Dile Claro Bueno Bueno Algún día que vengas A visitar a La Plata Claro Porque si el viernes Venís temprano Te invitamos ya Ya Te invitamos a que Pero Ustedes tienen Lunes y viernes No Todos los días Todos los días estamos Igual Bueno Podemos arreglar Para el miércoles Bueno No Puta Podemos levantar Temprano el viernes Que tengo que tocar Bueno Listo Te esperamos el miércoles El miércoles Te esperamos entre las 3 y las 5 de la tarde Y hacemos un acústico Y promocionamos de vuelta el show ¿Qué te parece? Bueno Tampoco me presionen tanto El miércoles es jueves Pero en algún momento Que no sea el viernes El día que vos quieras Las puertas de Radio Capital De nuestro estudio Para vos van a estar abiertas El día que vos quieras Radio Capital te espera Muy bien Muy bien Vosobran de Lourdes Chicos Me encanta el nombre del programa ¿Te gusta? Primero elogio que tenemos en el año No fue muy Me encanta Dos de azúcar Con dos de azúcar Con dos de azúcar Boludo O sea Me compraron con el corazón Además con esas voces Cersei No sé Me atraganté Yo creo que lo decís por Nicolás Creo que lo decís por Nicolás No por mí Me atraganté De verdad me atraganté Párense Yo sé que tiene señora Todo No, no Yo no Yo no ¿Quién? ¿Nico no tiene? Nico Sí En mi caso no Así que bueno Pero bueno Después lo charlamos ¿Por qué? Germán 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 soy yo Jorge Jorge Escuchame una cosa No, Jorge no Germán Germán, Germán Jorge Bueno Listo, como quieras Yo te digo que te llamás Jorge Te llamás Jorge Tenés razón Jorge Bueno, Jorjito, dale Siempre decimos lo mismo No aprendes No, no aprendes Tenés razón Tenés razón Perdón, Lourdes, perdón Sí, Jorge Bueno O sea Si pegamos onda Llamándote Jorge Olvidate Para salir tipo guandanada elegante ¿Entendés lo que tú? Y más o menos Por eso Bueno Germán, Nico Les mando un beso Un beso enorme Fue hermosa esta nota Te mandamos un beso Y la verdad que para nosotros Fue un gustazo Charlar como sea Así que Te esperamos pronto Acá en la ciudad de La Plata Y obviamente tenés La invitación hecha Para venir a hacer un acústico Dale Y si tú quieres bailar Querrás Sabrás Que es con dos De azúcar guapo Muy bien Es un espectáculo Es un espectáculo Beso grande Qué lujo Y nos vemos el viernes Ahí estaba Lourdes Nos vemos el viernes Las entradas están en la etiquetera Arroba Andan oficial Ahí tienen toda Toda la data Muy bien Perfecto Igual lo vamos a difundir Seguramente en las redes En las redes nuestras Y en Obviamente A los labios Estos días También lo vamos Te pongan nervioso Te juro que no te vas a tomar No, no Yo ya la he pasado bárbaro Yo la pasé Yo la pasé genial Este es un momento Yo la pasé genial Si mi hijo ni hablaste Vos No No Vos sabés Escuchame Lourdes Vos sabés que Acá hay una cuenta Aquí en la ciudad de La Plata Que se llama M.I.C. Que hace un seguimiento de medios Esto Este segmento especial Si no lo recuerdan Va a ser recortado Y va a ser enviado de M.I.C. No No Porque Me arrepiento de lo que dije Quiero ser una chica normal Te mando un beso grande No lo puedo hacer Los quiero chicos Cuídense mucho Hasta luego Vos sabés Gracias Chau Lourdes Cantante de bandana Uy